Chicos, en pantalla les dejo los dos códigos como siempre para cajear el videojuego en Steam. Atentos a todo el video que en algún punto secreto pondré el código de 5 dígitos que falta. ¡Mucha suerte a todos! Me encontraba el otro día viendo una película de Dragon Ball y me disponía a hacer mi problema con los detalles que no me gustaron, cuando me di cuenta que debía, claro, traerles una nueva entrega de los detalles brutales e easter eggs curiosos del Tenkaichi 3, la super serie de mi canal que tanto amo, cuando... ¡Hey Senkai! ¿Qué haces? ¿Te unes una partida de Fortnite? ¡Hola mierda! Me asustaste, Gramajo. ¿Eres tú? Vaya, corazón sentía como que una distorsión espaciotemporal o algo por el estilo estaba sucediendo. Se unen los universos, ¿eh? ¡Pero qué gusto verte, panita! ¿Fornite? ¿Seguro? ¿Seguro? Pero es que ando en medio de un video. Oh, ya entiendo, ya entiendo. Déjame adivinar. ¿Datos brutales de Tenkaichi? ¡Cómo lo supo! Oye, ¿sabes? Veo que mis subs están flipando en colores, tío, al verte aquí. Y eso me da una pequeña idea. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Y a ver, ¿qué idea tienes en mente? Ya sé, ¿qué tal si... ¿qué tal si me acompañas esta vez a presentar los datos brutales conmigo, eh? Para mí sería todo un honor tener a uno de mis mejores amigos de YouTube acompañándome en esta gloriosa serie tan especial. ¿Qué? ¿En serio? ¡Perfecto! Para mí también sería todo un honor. Pues no se diga más, hermanito. Bienvenidos sean todos, chicos, a un nuevo video del Tenkaichi. Esto es... 10 datos brutales, explosivos, destructores y épicos. ¿Lo dije bien, Sen? Lo dijiste perfecto, hermano. ¡Del Tenkaichi 3! Número 1. Cambio de guardia, técnica y posición de ataque al transformarse. ¿Por qué no me haces los honores, bro? Presenta este dato tú. Va que va. Bueno, chicos, las transformaciones del Tenkaichi 3 son un elemento indispensable en los juegos de Dragon Ball. No como en el Tenkaichi 1, que ni siquiera te podías transformar. ¡Qué perro asco! Al Children. Suerte tuvimos que no cancelaron los Tenkaichi por culpa de ese primer juego. ¡Exacto! La cosa es que en el Tenkaichi 2 y 3 regresó por suerte la mecánica de transformarse en batalla. Pero esto va más allá de, por ejemplo, volverte a Super Saiyan y ya, puesto que el cambio de los personajes es completo. Por ejemplo, Goku fin estado base. Tiene el Kamehameha normal, un Rush que de hecho es el que le hizo a Piccolo en el torneo 23, y una Genkidama. Pero al transformarse en Super Saiyan ganará otras técnicas, como la técnica de esferas de energía, ya saben, la técnica de Vegeta. Ah, este muchacho me llena de orgullo. Se la sabe toda sin necesidad de notarlo en su libretita. Y como técnica final ganará el Kamehameha de teletransporte que le hizo a Cell. Pero el cambio también viene en su forma de combatir, ya que sus técnicas, golpes y hasta ráfagas de energía y ki también cambian al transformarse. De hecho, el cambio va aún más allá. Por ejemplo, en su pose de pelea. Aquí en pantalla, Zen y yo les mostraremos cómo lucen las poses de Goku en cada una de sus técnicas, cuando se encuentra quieto sin moverse. De hecho, el daño de batalla, velocidad y otros atributos también se ven modificados, como si cada transformación se tratara como de un personaje diferente. ¿Recuerdan el dato del salto de Goku Super Saiyan 2? Este salta más alto cuando se transforma. Y por ejemplo, Super o Ultra Trunks, mega mamadísimo, vuela y se traslada más lento. Ejemplos como estos hay muchos, pero no acabaríamos de presentarlos todos. Pasa también con Vegeta, que al pasar de Super Saiyan Jigodinario a Super Vegeta, sus movimientos y golpes se vuelven más agresivos, y hasta gana Super Armadura al 100%. Y Freezer es al que más se le notan sus cambios. Por ejemplo, su tercera forma es más veloz, y hace la pose de prepararse para lanzarrayos que le hizo a Picoro, enfocándose ahora en combate a distancia, ya que sus balas de ki quitan más que sus golpes. En fin, las transformaciones del Tenkaichi 3 son tan complejas que requieren su propio video. Número 2. El maestro Roshi se cansa. Ahora vas tú, Zen. Va, va, va. Pues bueno chicos, esto es un dato simple y más corto si lo comparamos con el anterior. Resulta que el maestro Roshi puede utilizar el Kamehameha original. De hecho, así se llama la técnica del juego. Es un grandísimo detalle, sinceramente. La cosa es que esto no se logra apreciar mucho, pero aquí actúa una vez más la magia de la edición. Resulta que luego de lanzar su Kamehameha original, ya sea normal o musculoso, se podrá ver por breves frames que el anciano maestro hace una animación de cansancio. Algo completamente lógico, la verdad. Y detallitos que nos demuestran, una vez más, el amor con el que se desarrolló este videojuego. Espera, pusieron al maestro Roshi en este juego, pero no los androides 14 y 15. Sí, ya te acostumbrarás. Me siento estafado. Número 3. Los personajes que nadan. Chicos, pues en este juego pusieron a los debiluchos personajes de Dragon Ball Clásico, y muchos de estos no pueden volar. A menos que se equipe la potara de vuelo, cabe aclarar. Ah, ¿en serio? ¿Pero eso no ocupa espacio innecesario? Ah, sí. Ya te acostumbrarás. Por dos. Bueno, la cosa es que los personajes no vuelan, irán cayendo al suelo. Descenderán desde el aire, weón. ¿Quién escribió esta cosa? Son expertos. ¡Expertos, Bob! Y esto será porque no saben volar. Pero algo interesante pasa cuando estos caen al agua. Porque podremos trasladarlos como cualquier personaje que vuela, pero dentro del agua. ¿Por qué? Pues porque pueden nadar. Lástima que no se ve la animación de que naden como si pasen Xenoverse. ¿Sabes, Grammy? Una vez escuché una teoría bien loca que decía... Y si el agua es en realidad un portal que nos permite movernos en las tres dimensiones, pero con el costo de no poder respirar. ¡Qué loco, ¿no? Pues aquí se aplica perfectamente. Cósmico. Número 4. El easter egg en Tim Gohan. Otro de los detalles breves pero interesantes. Resulta que, y no me había dado cuenta, que Tim Gohan tiene sus diferencias entre el traje 1 y 2. Uy, no es porque usa el traje púrpura de su verdadero padre. Y en el 2, el traje naranja del señor ese que se fue por cigarros al otro mundo y nunca regresó. No, sino que la diferencia no es solo en la ropa, sino que... Miren, observemos a ambos Gohans con la magia de la edición. Ambos tienen... Oh, ya vi, ya vi. El cabello, ¿verdad? No es el mismo. Exacto, mi buen amigo. El estilo de cabello de Gohan cambia ligeramente, ya que en la saga de Cell era de una forma. Y en la película de Boya, que es de donde se basa su traje de Goku, su estilo de cabello era también diferente. O sea, un detalle que si no lo agregaban, nadie se daría cuenta ni se quejarían tampoco. Pero vaya que lo hicieron bien. Qué bueno que lo agregaron. Había un buen fan de Gohan entre los desarrolladores. Número 5. El barco bootleg. El barco fantasma. ¿Quién sigue? Voy yo, ¿no? Ah, sí, sí. Vas tú, vas tú. En el escenario de Kame House podemos encontrarnos muchos easter eggs, como dice el Zen. Vaya, comienzo a notar lo adictivo que son estos datos. Ahora comprendo todo, Zen. Bueno, resulta que de entre todos estos muchos datos que podemos encontrar en este mapa, si descendemos a las profundidades del iceberg, digo, el mapa, encontraremos un barco pirata. Pues bueno, este no está aquí solamente por ambientación, sino que es una referencia al episodio donde Krillin y Gohan se sumergen para buscar las joyas para Maron. La novia de relleno de Krillin, que obviamente era fundamental para la trama. Que de hecho, crack, se salvaron de la neblina aqua de Garlic Jr. justamente por esto. ¿Cómo la ves, mi Gramonion? Pura narrativa. ¡Ya antojaron! Número 6. El aumento de musculatura de Trunks. En el Raging Blast 2, al deformar a Trunks, si ponemos cámara lenta, podemos ver cómo la musculatura de este va cambiando, creciendo poco a poco hasta completar su transformación de tercer grado, el Dyson Dankai. ¡Qué buen dato! La verdad es que... Eh, Gramajo, um, crack. Este dato ya lo había presentado en un video antiguo, sí, del Raging Blast 2. De hecho, aquí les dejo la tarjetita para que pasen a verlo y no se lo pierdan. Oh, ¿en serio? Chale. Nah, nah, no pasa nada. Continuemos que casi terminamos. Verdadero dato número 6. Buu, pura maldad. Este es raro en verdad, pues resulta que existen animaciones únicas para cada personaje cuando vuela. Incluso a máxima velocidad. Por ejemplo, Keith Gohan vuela con sus bracitos adelante como si se tratara de un superhéroe. Ah, él ya tenía sus planes desde pequeño. Y Gotenks, que también vuela de manera algo curiosa y única. Pero lo que verdaderamente sí que es curioso es Majin Buu, pura maldad. El cual es tan raro que vuela al revés. ¡Al revés! ¿Eh? ¿Cómo que al revés? Observar. ¿Ves? Este personaje tiene el movimiento de traslación a máxima velocidad más curioso y raro del juego. Al menos yo no me acuerdo que volara así en el anime. ¿Qué? ¿Que sí vuela así? ¡Guau, qué detalle! Vaya, eso no lo sabía. Número 7. Gotenks y Bruce Lee. Si se ponen a observar bien, Gotenks pone sus manos de una manera peculiar mientras los dejamos sin moverse. Esto de hecho ya me había parecido raro antes. Pero Zen descubrió que es una referencia a una de las más grandes leyendas de las artes marciales. El gran Bruce Lee. Quien hacía la misma pose y daba los mismos saltitos al combatir. Vaya que este juego nunca deja de sorprendernos. Número 8. Videl Humana Total. Videl es de los poquísimos personajes que son humanos en su totalidad. Si bien el general Blue o Mr. Satan también son humanos, Videl sí es un personaje que puede utilizarse bien. Es un buen personaje de hecho. El detalle es que podemos ver que, a diferencia de su padre, por ejemplo, o de Yajirover que lanzan rocas, ella sí lanza a Ki, gracias a que aprendió a controlarlo gracias a Gohan. Sin embargo, como podemos ver en pantalla, ella solo lanza una esferita de Ki pequeña, la cual no es que sea muy poderosa que digamos, y tampoco tiene mucho alcance. De hecho, desaparece a los pocos instantes. Esta esferita es referencia a la que con mucha dificultad pudo crear gracias al entrenamiento de Gohan. Vaya Zen, buen detalle. Número 9. Kid Goku y Octavio. Este es un dato que creo que vi en uno de tus videos de mitos, ¿verdad? Ah, sí. De hecho, es buena idea traerlo a colación aquí, porque funciona como detalle brutal, y no todos vieron ese video. Este consiste en que combates dobles y usamos a Kid Goku de Dragon Ball Clásico y el androide 8, y el pobre Octavio es derrotado. Esto potenciará la especial final de Goku, lo cual es brutal. Y es una referencia a la película del camino hacia el poder, donde algo similar ocurría. Tremendo easter egg. Créeme que yo fui el que más se sorprendió al descubrir esto, ¿sabes? Pero bueno, es hora del último dato hiperbrutal. Pero tendremos que cambiar de juego. Y sabes, pana, este dato decidí agregarlo totalmente en tu honor, porque sé que disfrutas mucho de este juego. Número 10. La enfermedad del corazón de Goku en Dragon Ball Legends. Este dato brutal, de hecho, también lo traigo porque próximamente traeremos el 10 o quizá 7 datos brutales del Dragon Ball Legends, el juego de móvil. Solo que aún no encontramos todos los datos. Así que chicos, si ustedes conocen algún dato brutal o easter egg, déjenlo por favor en los comentarios o envíenmelo al correo. La cosa es que si elegimos al Goku correspondiente al inicio de la saga de los androides, ya saben el que enfrentó a 19, este será el que tenía la enfermedad del corazón. Y cada vez que ataquemos con las habilidades de las cartas, iremos perdiendo vida. ¿O es referencia, Zen? Pues creo que ambas. La verdad me pareció brutal. Y más juegos deberían traer detalles como estos, ya que considero son pequeños regalitos y muestras de amor de los desarrolladores para los fans. Y hablando de eso, bro, fue todo un honor y un verdadero regalo tenerte aquí en este canal. Sabes que te aprecio mucho y valoro tu amistad en verdad. Y sé que mis subs han disfrutado esta humilde pero divertida colaboración. Bueno, Zen, muchas gracias por haberme invitado. De verdad me la pasé bastante bien. De igual manera, gracias a tu público, que es por ellos que justamente estoy aquí. Espero que esta no sea la última vez que me escuchen por acá. Pero de verdad, muchas, muchas gracias. Cuídense mucho y ya se la saben. Yo soy Gramaco y nos vemos en la próxima. Pero bueno chicos, esto ha sido todo por el momento. Me he divertido, créanme, mucho en esta nueva entrega de datos brutales del Senkaichi. Espero tener a mi buen amigo en futuros videos. Y nos vemos. Nunca olviden, elevar su ki. ¡Suscríbete al canal!